Escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Malam Intoachain, Iabintote Anojicaine, Presidente, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Itoteu Huamta. Amigas, amigos de POTA, de pueblos, comunidades, municipios de esta región, del Estado de Sonora, me da mucho gusto estar con ustedes después del diálogo que sostuvimos con las autoridades tradicionales de los pueblos yaques. Que fue lo que convenimos, iniciar una etapa nueva para hacer realidad la justicia. Como lo comentó Adelfo Regino, que es el coordinador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se habló en este diálogo de hace un momento, de tres tiempos. Podríamos hablar de mucho más historia, porque los yaquis son una cultura milenaria y sólo tratamos un poco más de lo acontecido en un siglo. Por ejemplo, hablamos del porfiriato, de cuando se cometió esa gran injusticia, esa infamia, de declarar una guerra contra los yaquis en el porfiriato para quitarles sus tierras. Acabo de recibir de Paco Ignacio Taibo, este gran escritor, su libro sobre esa infamia que se cometió durante la dictadura de Porfirio Díaz. repito, de cómo por quitarle las tierras, las aguas, se reprimió a los pueblos yaquis, hubo una guerra de exterminio y por si fuese poco a muchos se les deportó al sureste a trabajar como esclavos en las haciendas cañeras, tabacaleras, en equeneras de Veracruz, del Valle Nacional, en Oaxaca y en Yucatán. Eso fue un momento, un tiempo que avergüenza a México, a todos. Otro momento, otro tiempo fue cuando triunfa la revolución de un gobernante, un presidente bueno, patriota, le restituye las tierras a los pueblos yaquis, el general Lázaro Cárdenas del Río. Ese es otro momento, porque en la revolución participaron muchos yaquis, fueron integrantes de las tropas revolucionarias y se triunfa y había pasado ya un tiempo y no se hacía justicia. La verdad que el que llega para dar respuesta a las necesidades del pueblo para atender las demandas del pueblo que fue a la revolución y que se sacrificó porque hubieron alrededor de un millón de mexicanos que perdieron la vida. pero pasó el tiempo, pasaban los presidentes y no se hacía justicia. Y es hasta que llega el general Cárdenas que gobierna de 1934 a 1940 que restituye las tierras. Cuando hay justicia agraria, comentaba yo hace un momento que sólo seis años el general entregó 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas en aquel entonces. Pero no sólo hizo eso, también fue el que recuperó el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros y apoyó a los obreros y apoyó la educación. Fue el creador del Instituto Nacional Indigenista. Bueno, esa fue una segunda etapa. Y la tercera es la que estamos viviendo y queremos nosotros reivindicar a los pueblos yaquis. Hice mención que ya como presidente constitucional de México envié una carta al rey de España y al papa Francisco para que nos pusiéramos de acuerdo porque en septiembre del 2021 se van a conmemorar 200 años de la independencia y el propósito es que en esa fecha se ofrezca con humildad una disculpa a los pueblos originarios que fueron víctimas de la represión durante la conquista y la colonia víctimas también de la imposición de culturas ajenas a las culturas originarias. No se entendió bien se pensó que era un reclamo que se les estaba pidiendo mucho cuando era un simple perdón para abrazarnos y reconciliarnos y pensar hacia el futuro. Y en ese planteamiento en las cartas que escribí al Rey y al Papa también le mencioné a los dos que nosotros en el 21 íbamos a pedir perdón a ofrecer disculpas por las atrocidades cometidas por las autoridades de nuestro país que yo en nombre del Estado Mexicano del Gobierno de México iba también a ofrecer una disculpa entre otros grupos a los pueblos yaquis y también a la población china que fue reprimida masacrada por discriminación por racismo actos deleznables que avergüenza entonces les decía yo a los gobernadores de los pueblos yaquis que de todas maneras vamos a llevar a cabo estos actos en septiembre del 21 pero que no quiero que nos quedemos nada más en pedir perdón en ofrecer disculpas porque lo hago con humildad siempre he pensado que el poder es humildad y me hincaría en frente de los representantes de los pueblos indígenas yaquis como me hincó donde se hinca el pueblo pero no es eso solamente es que podamos al mismo tiempo convertir el 2021 en el acto de la justicia en el año de la justicia y que ya empecemos ese ahora y le pedí a Adelfo Regino que nos represente que se ponga de acuerdo con los gobernantes de los pueblos yaquis para empezar a trabajar en un plan de justicia para los pueblos yaquis como lo propusieron tratando tres temas principales la tierra el agua y el desarrollo de los pueblos un plan para ese propósito que en septiembre del 21 podamos decir pues ofrecemos disculpas pero también ya se está avanzando en el plan para reivindicar a los pueblos yaquis vamos a empezar lo más pronto posible desde luego siempre tomando en cuenta la opinión de las comunidades de las autoridades tradicionales y con el apoyo de los dirigentes de los pueblos yaquis que son muy inteligentes estuve escuchando sus planteamientos con todo respeto ya quisieran los antropólogos los sociólogos los economistas los politólogos hasta los historiadores ser tan inteligente como los dirigentes de los pueblos yaquis es hasta para decirles algunos presumidos que se creen mucho tengan para que aprendan bueno ese fue el acuerdo en general pero ustedes están aquí y algunos vienen de Cajeme y de Guaymas y de Empalme y hasta de Hermosillo y me da mucho gusto informarles que vamos bien porque ya comenzó la cuarta transformación de la vida pública del país en qué consiste esta transformación básicamente en no permitir la corrupción desterrar la corrupción vamos a acabar la corrupción me canso ganso y por eso vamos a contar con presupuesto suficiente porque era una gran sangría se iba mucho dinero por el caño de la corrupción mucho 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 dinero más de lo que imaginamos por eso si se termina la corrupción de arriba para abajo vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo no hace falta aumentar impuestos ni que haya gasolinazos ni aumentar la deuda solo cortando de tajo con la corrupción y también ahorrando por no hacer un gobierno de lujos un gobierno que derroche el presupuesto presidente Juárez mejor presidente que ha habido en la historia de México un indígena zapoteco decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre y eso es lo que estamos haciendo ya no hay los sueldos que había de hasta 700 mil pesos mensuales eso se acabó hay ya una ley donde nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la república y yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto sin compensaciones y de ahí para abajo porque bajamos los sueldos de los de arriba porque estamos aumentando los sueldos de los de abajo justicia laboral ya no hay avión presidencial está prohibido que los funcionarios del gobierno federal se trasladen aviones en helicópteros si vengo apotan imagínense en helicóptero cuando me voy a dar cuenta de cómo está el camino y las calles voy a seguir recorriendo el país como siempre por carretera a ras de tierra además no me cuesta ningún trabajo estoy acostumbrado estoy aflojado en terracería y ahorramos el avión presidencial ya está en venta en California y vamos a sacar ahí recursos porque también están en venta 75 aviones y helicópteros que utilizaban para hasta para ir de compra para la diversión ya eso no se va a permitir se terminan todos esos lujos ya no hay estado mayor presidencial por décadas existió ese cuerpo de élite para cuidar al presidente ¿saben cuántos cuidaban al presidente? 8 mil elementos del estado mayor presidencial ni Donald Trump tiene tantos guardaespaldas ya ya se canceló lo del estado mayor presidencial ya pasaron a la secretaría de la defensa a la guardia nacional para cuidar al pueblo al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y ahorramos de esa manera ya no hay tampoco pensiones para los expresidentes están ahora enojados algunos ya se les va a pasar los comprendo porque recibían 5 millones de pesos mensuales de pensión en total y eso se terminó por eso contamos con presupuesto y por eso ya están dispersándose los fondos para adultos mayores todos los adultos mayores su pensión 8 millones de adultos mayores del país ricos o pobres porque es para todos es universal aunque tengan recursos ya trabajaron aportaron para el desarrollo de México y merecen vivir con un poco de holgura o con más holgura en el último tramo de su existencia tenerle consideración a los adultos mayores a los ancianos respetables ya no son 1.160 pesos son 2.550 y es universal y en el caso de comunidades indígenas de pueblos indígenas a partir de los 65 años para todos ya también puedo decirles que en pueblos indígenas de México todas las niñas todos los niños todas las personas con discapacidad su pensión es un derecho igual que los adultos mayores 2.550 pesos bimestrales para todos las personas con capacidades diferentes y como nunca 11 millones de becas para estudiantes para preescolar primaria secundaria todos los que estudian preparatoria y los estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están en la universidad 2.400 pesos mensuales becas y para los jóvenes que no estudian ni tienen empleo se les está contratando son los que están en el programa jóvenes construyendo el futuro se les da trabajo como aprendices están en talleres en empresas en comercios capacitándose ya hay 900.000 jóvenes que están trabajando se les pagan 3.600 pesos mensuales vamos a llegar pronto a un millón y nos vamos a seguir hasta 2.300.000 jóvenes porque lo que queremos es garantizar el derecho de los jóvenes al estudio y al trabajo queremos que los jóvenes tengan garantizado el estudio del trabajo para que no sean enganchados y tomen el camino de las conductas antisociales que se vayan a la delincuencia queremos que los jóvenes tengan esperanzas de poder salir adelante sin caer en actividades delictivas y ya vamos a empezar pero con mucha fuerza una campaña dirigida a los jóvenes para advertirles del riesgo y del sufrimiento que significan las adicciones la droga porque lo único que aparece ahora sobre este tema es un mundo color de rosa el mundo que pintan en las series de televisión en donde los que se dedican a estas actividades viven en mansiones usan ropa de marca alhajas carros último modelos muchachas muchachos guapos como si eso fuese el paraíso ahora vamos a dar a conocer por radio por periódico por televisión por serie la otra cara de la moneda de como el que se mete en eso ya no sale porque eso es un infierno el que consume esas drogas que son veneno como el cristal tarda vivo cuando mucho un año drogas que están hechas hasta con raticidas esa es la otra historia que vamos a contar el sufrimiento no solo de los jóvenes de sus mamás de las familias las cárceles llenas de jóvenes los que pierden la vida en los enfrentamientos la mayoría jóvenes tenemos que informarle mucho a los jóvenes y decirles hay otras opciones hay otras alternativas antes podías tener a lo mejor la justificación la excusa de que no tenías opciones de trabajo ni de estudio ahora el gobierno está a tu servicio al servicio de los jóvenes nunca más les vamos a dar la espalda a los jóvenes por eso vamos a apoyarlos lo mismo para el campo se va a impulsar mucho la actividad agrícola aquí les digo que continúa el llamado pro campo pero mejorado ahora se llama producción para el bienestar les va a llegar el apoyo a los pequeños productores ejidatarios comuneros a todos de manera directa porque aprovecho también para decirles que ya no se va a entregar nada a través de intermediarios todo de manera directa personalizado su tarjeta para el adulto mayor su tarjeta para el familiar que tiene una niña un niño con discapacidad su tarjeta para el de la beca su tarjeta para que recoja su dinero el productor todo de manera directa nada de que soy de la organización campesina independiente Emiliano Zapata y dame a mí el dinero yo lo voy a repartir a la gente no primo hermano ya eso ya se acabó porque no llega así el apoyo se queda en el camino llega incompleto llega con moche con piquete de ojo nada de eso de manera directa que hacían muchos dirigentes supuestos pedían a la Secretaría de Agricultura pedían a la Secretaría de Desarrollo Social que ahora es la de Bienestar les daban el dinero lo más que entregaban eran despensas free roll con borgojo y se quedaban con la mayor parte ellos con sus camionetas sus trocas de lujo ya no va a ser así todo de manera directa el ciudadano es mayor de edad no es ciudadano imaginario no necesita esa tutela ya cada quien va a recibir lo que le corresponde vamos por eso apoyar a los productores y otro programa que ya se estableció que precisamente lo creó y luego desapareció lo creó el general Cárdenas y luego desapareció fue el de los precios de garantía para los productos del campo ya vamos a comprar maíz frijol trigo harinero arroz se va a comprar leche a precio justo al productor aquí les puedo comentar de cómo se va a pagar estos básicos 5.610 pesos la tonelada de maíz 5.610 pesos la tonelada y aquí les aclaro una cosa esto no va a significar que va a aumentar el precio del maíz no se va a comprar así al productor y en las tiendas de Diconza se va a seguir vendiendo el maíz a 5 pesos del quilo ese es el plan que se tiene es apoyar al productor en el caso del frijol 14.500 pesos la tonelada el arroz 5.790 pesos la tonelada el trigo también estoy buscando el precio porque no quiero que el día de mañana me vayan a decir usted comentó otra cosa mejor me espero ¿verdad? lo busco bien porque yo no soy mentiroso ¿tienen prisa? ¿no verdad? bueno aquí está 5.790 pesos la tonelada de trigo harinero 5.790 pesos la tonelada y en el caso del arroz 6.120 pesos la tonelada en el caso de la leche 8 pesos 20 centavos el litro estos son los precios de garantía quiero también comentarles que llevo buena relación de trabajo y de amistad con la gobernadora de sonora de sonora claudia pavlovich y ya también como dicen los jóvenes ya chole con estarnos peleando hay que unirnos la patria es primero ya cuando vengan de nuevo las elecciones entonces sí que cada quien agarre su partido a pelearse a rasguñarse no tanto pero si no hay elección y estamos como responsables de gobierno tenemos que unirnos la presidenta municipal de Guaymas la gobernadora de sonora el presidente de la república todos juntos o ustedes que opinan nos seguimos peleando seguimos como se dice coloquialmente con la grilla con la politiquería no ya eso ya pasó ahora tenemos que actuar de manera responsable y todos juntos y miren porque es importante la unidad estamos con la gobernadora de sonora poniéndonos de acuerdo en un programa que va a consistir en entregar año con año el presupuesto a las sociedades de padres de familia de las escuelas cada escuela va a tener su presupuesto nada de que va a pasar por dependencias federales estatales y nunca llega o llega tarde ahora se va a entregar un cheque se va a entregar una orden de pago desde la tesorería de la federación al comité de padres de familia de cada escuela por eso se van a hacer asambleas de padres de familia para que se elija el comité que va a recibir el presupuesto cada año para cada ciclo escolar y ese presupuesto se va a ejercer en lo que la asamblea decida si hace falta construir una aula si hace falta reparar una aula si hace falta que tenga mobiliario el aula mejorar los baños de las escuelas pintarlas para lo que se necesite cada año su presupuesto estamos nada más recomendando que los tesoreros de esos comités de padres de familia que sean mujeres porque la mujer es más honrada que el hombre y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial así se van a entregar los fondos en las 3.500 escuelas de Sonora la mitad del presupuesto de este programa lo aporta el gobierno del estado y la otra mitad la federación por eso tenemos que trabajar juntos para que rinda más el presupuesto y se puedan hacer más cosas en beneficio del pueblo aquí también aprovecho para informarle a los maestros de Sonora que ya cumplimos dijimos que si se triunfaba se iba a cancelar la mal llamada reforma educativa y ya se canceló la mal llamada reforma educativa porque ya no se va a seguir insultando ya no ya no se va a seguir humillando a las maestras y a los maestros que lo mucho o lo poco que sabemos se los debemos a ellos nada de estar confrontando al pueblo con los maestros nos tenemos que poner de acuerdo autoridades padres de familia y maestros para los nuevos planes educativos mejorar la calidad de la enseñanza y que ahora en los libros de texto venga ya una concepción distinta queremos una educación como práctica a la libertad una educación humanista una educación democrática una educación orientada a cuidar el medio ambiente una educación orientada a conseguir la paz y la fraternidad entre los seres humanos hacia allá vamos hacia la verdadera reforma educativa me dio mucho gusto estar aquí con ustedes nos vamos a seguir encontrando yo voy a seguir visitando los pueblos yaquis y voy a seguir visitando Sonora no me voy a quedar todo el tiempo allá en la Ciudad de México voy a estar allá por lo general de lunes a viernes porque tengo que atender asuntos nacionales sobre todo el grave problema de la inseguridad y de la violencia que lo atiendo todos los días de 6 a 7 de la mañana que tengo reunión con los integrantes del gabinete de seguridad todos los días pero después de el viernes terminando esa reunión terminando ese gabinete de seguridad ya a recorrer los pueblos viernes sábado domingo a seguir teniendo comunicación con ustedes porque la democracia es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo por eso les necesitamos todos somos protagonistas de este cambio yo les necesito mucho porque me entregaron un elefante echado reumático y mañoso que lo estoy parando y hay que empujarlo me tienen ustedes que apoyar a empujar al elefante me van a ayudar a empujar al elefante eso es para lograr la transformación de méxico antes de terminar mandarle un abrazo a los periodistas que tuvieron un accidente los que vienen con nosotros en la comitiva un abrazo afortunadamente no les pasó nada grave fueron lesiones no graves he estado pendiente pero si un abrazo fuerte sobre todo por el susto un abrazo y un aplauso a los que tuvieron este accidente y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes que viva la cultura viva yaqui que viva sonora viva 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 Gracias por ver el video.